Gran Hermano 2022, la macabra historia de Alfa, que a Julieta y generó repudio en las redes. Walter Alfa Santiago le contó una historia macabra a Julieta Poggio y recibió duras críticas en las redes sociales por parte de los fanáticos de Gran Hermano 2022. En casa, por una pared, a la noche subían gatos y empezaban a maullar. Yo me había comprado una hondera y les tiraba desde el dormitorio porque los gatos bajaban al parque a joder. Comenzó narrando el más veterano de la casa. Pero la historia no terminó ahí. Alfa reveló que su perra también atacaba a los animalitos. Un día viene alguien y me dice que vio un gato sin cabeza en el jardín. Y estaba la perra en su cucha con la cabeza jaja, detalló. No es gracioso, re asesino, exclamó Julieta. Comillas y que querés que haga, remató el hombre de tigre. Que fue fuertemente cuestionado en las redes sociales. Comillas alguna protectora de animales puede actuar con este nefasto, Alfa es un violento. No tiene defensa. Es un nefasto, Alfa contando que le pega a los gatos con una gómara. Que mala persona, fueron algunos de los comentarios que los usuarios le dedicaron a Alfa en Twitter. Este sábado, Romina Urig, Lucila Villar y Walter Santiago tuvieron la cena denominados en la casa de Gran Hermano 2022. La comida se dio en medio de un clima de tensión, por el enfrentamiento entre Alfa y la exdiputada. Para evitar confrontar con el más veterano de la casa, la exmujer de Walter Festa tomó la decisión de no dirigirle la palabra. Se mantuvo en silencio y prácticamente no hizo comentarios en la mesa. El enfrentamiento entre Romina y Alfa nació hace unos días luego de una fuerte pelea. El hombre de tigre le dijo que no era bien visto en el afuera que esté siempre con la foto de sus hijas. La exdiputada consideró ese comentario como algo sumamente ofensivo y, desde ese momento, se terminó la buena relación. Se metió con mis hijas cuando yo lo banqueó un montón de veces. Expresó luego del cruce con el polémico participante. ¡Gracias! ¡Gracias!